Hola, he llegado a mi casa, son las 2 más o menos, a las 4 y media quedé con Alba y con Vicky para ir al StarRacks, ellas tienen que hacer un trabajo y yo tengo que hacer tarea, entonces es maravilloso. Yo voy a estar ahí, calladita, haciendo tarea, mientras ellas hacen su trabajo, así todo el mundo hace algo. No hay mucho más que decir, me van a acompañar y a ver qué sale de aquí. Después les voy a enseñar la manera en la que yo me organizo, por si acaso les sirve de inspiración, por si acaso les ayuda, y eso no es la cosa más maravillosa del mundo, pero a mí me ayudó el segundo bachillerato y me está ayudando aquí, bueno me ayudó más bien en la etapa de la EBAO, entonces pues yo se los dejo y si quieren copiarlo pues lo copian, si no pues no y ya está, todo el mundo puede hacer lo que quiera. Voy a comer y me voy a ir y hacemos tarea y volvemos, eso es lo que vamos a hacer hoy, no mucho más. Update, nos vamos a comer a la Ikea. Bueno, 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 dudable. Alba, me quiero morir, ¿y tú? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estás haciendo un día? ¿Qué vamos a hacer? Por derecho, supongo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Compartir conmigo. Estamos ya en el Starbucks. Me tomé esta cosa que es nueva, no la había probado nunca, pero está rica. Pues sabe a canela y a mí... Pero riva. A mí todo lo que sabe a canela me gusta. Que no hay nada. Estas son las cosas que tengo que hacer esta semana. ¿Qué vamos a hacer esto? Sí, me he... Es que no se me ve. Así va a parecer que no estés conmigo. Hola. ¿Qué tiene que ver que no tengas amigos con quien no salga? Me quito. Es porque soy lesdiano, ¿verdad? ¿Qué? Administración. Aquí hay una dada de administración. Tengo un workbook. Tengo que hacer el workbook y estoy en primera carrera. No entiendo nada. Mi espalda abierta. Soy horrible. Obvio. Pero peo. Hermano. Tiramos vainilla. ¿Tú sabes qué te ha hecho? La vainilla. ¿Por qué? De los ángulos castores. Estás comiendo un puto ánudo castor. Estás lesbiana como un mickey. Como si en la mujer no estuviéramos ánudo. Habla que me doblan a Alice igual. No. Y me encanta. Quiero que me pites como una estostica frases. Quiero que me pites. Y viví. Baila, Laura. Baila. vamos a ir al pichón sorprendense será será hoy que consigamos el CD de Louis esto de ahora es un cambio drástico pero muy drástico voy a pasar de hacer el tonto en la calle a hablar serie amigas trigger warning disfruten de lo que se viene o no lo que quieran ya estoy en casa y les voy a enseñar como me organizo yo desde la aplicación Notion esto no es el sponsor voy avisando pero es una aplicación que a mi me sirve muchísimo y es gratis entonces es maravillosa tiene un montón de funciones, puede hacer un montón de cosas y yo la tengo en el ordenador en el teléfono y en la tablet y se conecta todo está todo en la misma cuenta entonces desde que haces un cambio se te cambian todos los dispositivos y es muy útil esta aplicación la empecé a usar yo un poco antes de empezar a estudiar para la EBAU y me sirvió mucho para el periodo en el que estuve estudiando la EBAU esta aplicación te sirve como agenda te sirve como organizador como calendario puedes hacer apuntes los apuntes de clases los puedes hacer en esta aplicación también puedes hacerlo para un montón de cosas ahora les voy a hacer un Notion Tour como la gente está productiva pues yo voy a hacer igual para que vean cómo hago yo para organizarme esta aplicación la tengo con una plantilla yo no hice esto no lo hice yo lo hice otra persona yo pues cogí la plantilla y la modifiqué para ponerla totalmente a mi gusto y como yo quiero con un aesthetic que me pareciera muy interesante y así pues tenerlo a mi estilo básicamente es eso esta es mi página principal de Notion el primero que se ve cuando abro la aplicación básicamente esto repito he sacado de una plantilla que encontré por YouTube Pinterest o Twitter cualquier sitio tú buscas Notion Template y te sale absolutamente todas las posibles plantillas que puedas encontrar te saldrán entre YouTube Pinterest Twitter en cualquier lado puedes buscarla y seguro que te sale alguna y encuentras una que te gusta y puedes personalizarla cualquier cosa puedes personalizar en esta aplicación entonces yo tengo aquí pues un header mi mirrorball porque I'm a mirrorball tengo el nombre de la página tengo una frase inspiradora de una canción de Louis Robinson y pues aquí tengo un daily to do que pues son cosas que hago día a día básicamente y cuando las hago pues las chequeo y listo aquí tengo un bookmarks que básicamente pues son mis redes sociales para tenerlas ahí a mano por si acaso quiero usarlas y estoy en esta aplicación simplemente le doy y me lleva a a las redes sociales que he marcado está muy bien tenerlas a mano pues tengo unas cuantas fotos para decorar que sea bonito a la vista y aquí tengo una sección que se llama School Dashboard que básicamente son las cosas que utilizo para cosas temas del colegio aquí tengo por ejemplo Monthly Agenda que es un calendario es un calendario en el que apunto cualquier cosa del colegio de también pues mis cosas personales a veces también las apunto porque es el único calendario que tengo en esta aplicación podría ser dos separados pero así lo tengo todo más unido y me me es más fácil verlo pues aquí tengo el mes de noviembre y pues puedo añadir cualquier cosa y cada vez que tenga algo un día si tengo este día examen pronunciación pues lo pongo y se me queda quieto ahí y ya está ahí puedo poner la etiqueta donde que tengo es examen y pues ya está se me queda ahí marcado como que tengo un examen no tengo ningún examen ese día abajo de Monthly Agenda tengo el Weekly Schedule que es lo que vieron antes que les enseñé básicamente pues es lo que tengo que hacer lo que hago cada día es un Daily To Do List de todas las cosas que tengo que hacer cada día por ejemplo hoy yo terminé de hacer esto y me quedaría solo hacerlo de las palabras de pronunciación que pues lo acabaré haciendo mañana entonces no lo voy a marcar y lo voy a pasar a escribirlo aquí eso luego off camera y pues eso aquí escribo todo lo que tengo que hacer y mientras lo voy haciendo pues le doy el tick o no le doy según lo que hago tengo Great Calculator que esto es lo que usé lo usé para calcular mi nota de la evau la cual o sea para calcular esto fue lo usé para calcular cuánto tendría que sacar en la evau para tener nota para entregar la carrera estas notas no son las que yo saqué en la evau pero bueno aparte de eso después aquí tengo una tablita de los libros que me estoy leyendo lo que me quiero leer y mientras tanto pues ahora me empecé The Summer Return Pretty pues bueno empecé porque quiero enterarme de lo que pasa en la segunda temporada antes de que salga porque yo sigo así entonces pues me empecé a leer el primer libro desde la primera temporada pero da igual da igual no me entiendo entonces pues lo vas poniendo aquí el día que no empiezo el día que lo acabas y en cuanto a los de ideas y tengo otra tabla de pues los ratings no tengo puesto Midnight bueno los rankings de los álbumes y pues y tampoco tengo ya está todos son cinco estrellas tengo que escucharme el álbum de Ash que todavía me lo escucha desde el octubre tengo personal que tengo pues mi morning to do y que es lo que suelo hacer por las mañanas para estar organizada por las mañanas porque es que si no sigo una rutina me voy y esto fue pues al principio de hacer la rutina y pues las ideas de YouTube que pues no tengo muchas pero las que se me van ocurriendo pues las voy apuntando y pues eso es básicamente todo lo que tengo no tengo mucho más pero me va a sirviendo bastante bien lo que más uso pues es el monthly agenda y el weekly schedule pero sí aquí se pueden hacer apuntes la gente pues tú puedes crearte otra página y puedes poner pues tus apuntes y empiezas a escribir aquí los apuntes y así y como tú puedes personalizar absolutamente todo te pueden crear los apuntes muy lindos pero yo lo hago en la aplicación de pages de de el map pero es muy bueno y pues en el teléfono ahora les pongo una captura de cómo lo veo yo en el teléfono y en la tablet pues es más o menos igual que en el ordenador y aparte de utilizar el notion yo utilizo una agenda utilizo escribo exactamente lo mismo en las dos cosas pero me gusta tenerlo siempre todo a mano también tengo esta agenda que me parece súper bonita estos son los símbolos que utilizo yo para entender lo que estoy escribiendo y básicamente pues son a base de cuadraditos y símbolos como pueden ver aquí pues esto lo pasé para el día siguiente como pues en belay y tengo pues lo que completo lo marco lo relleno lo que me falta la mitad lo marco solo a la mitad es que es usando esto esto pueden buscar pueden hacerlo como ustedes quieran y pues eso es como me organizo yo simplemente lo apunto y lo que tengo que hacer pues intento hacerlo todo aunque a veces hay días que no lo consigo hacer todo y pues ya estaría nos vemos en el próximo chau